Dice, oye, yo te conozco. Sí, dice, no. Ya te conozco. Necesitaban tratamiento. Y Sherman está muy bien. Ni siquiera recuerda su eterilización. Qué hermoso. Y lo invitamos, lo invitó a tu padre a comer vino a la taberna. El tipo al lado de tu padre. Hablaba con la boca llena y que se parece mucho a vos. Y hablaba de ese modo. El hombre me miró a mí maravillado. No lo podía ni creer. Bueno, no vino nunca más. No se hizo ver nunca más. Y se lo había dado el Roque, que le había dicho cualquier cosa. Y bueno, él me hizo el favor de traerme la pelichina. Pero lo que a tu padre se horrorizó. Porque dicen, en este ambiente, Él nunca se llegó a refinar. Nunca se llegó a pulir, a peo, a un bruto. Comía. Espera. Vamos a ponerle fresco, aceite fresco. Si mangia. Ecco qua. Para vos y para mí. El vino es una mierda. Me quise gastar, dije bueno, tengo 20.000 pesos. Y después tú vas a darme un montón de cosas. Allora, filetto con funghi. Digo, me pago en salada. Pruscrita con melanzana. Y pannocchia. Y pannocchia. No son determinados. Vito. No se siente. Está sordo. No. ¿Me podés dar el comando a mí? Te mandé dos paquetitos aparte, así abriste uno a la vez. Y me dice, está todo en un zarpullido que se rasca. Le digo, y bueno, puede ser el cerdo. No le des más. Son siete años que él está dando el cerdo y está siempre así. Digo, no le des más el cerdo. Puede ser eso. Y agarra y me dice, después, yo esperaba que me diga ella, encontraste todo, todo. Sí, pero, Lili, de nuevo, ¿qué gasto? Le digo, no te preocupes. Digo, ¿encontraste la cajita de casua de los chocolatines? Sí. Sí, la encontré. Y no me dice nada más. Yo esperaba, ¿viste? Que me diga. Porque ahí le mandé el dinero. Y me dice, sí, la encontré. ¿La abriste? Sí. Sí. Y le digo, sí, porque yo guardo todo, dice enseguida. Pero abre la cajita porque ella desesperadamente, sabe que yo las cajitas le meto. Ella desesperadamente lo único que le meto. Extraño, digo, que la vaya a abrir si no se ponía los cashback. Dice que ella ordena todo. Pero, si ordena todo, no va a abrir la cajita. ¿Me entendés? Sí. ¿Lo que te digo? Sí, sí. Entonces le digo, pero, ¿la abriste? Sí, dice, la abrí. Y digo, ¿y encontraste el dinero? ¿Entendés? Sí, 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 lo encontré. Por eso te digo, qué gasto. Y le dije, mirá, ¿sabés qué es lo que te... Y me dice, ay, pero ¿cuándo te va? ¿Cuándo lo tengo que decidir? Te dije. Y te tenés que ir a... Sí, son varias las operaciones que tengo que hacer, te dije, ¿no? Y este... Y bueno, fue una lucha con ella. Tenerle que estar tirando la lengua para que me diga si encontró el dinero. Porque sí, 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 sí. Encontraste personas. Mirá, vamos a hacer así. ¿Me traes unos platitos? ¿Quieres una bolsa? Sí. Me está así. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A toda fuerza. Nunca se superó. Nunca quiso cambiar. Nunca. Se le desmayó delante del hijo. El hijo corrió a darme un vaso de agua. Y ella apenas pudo hablar, le dijo, llamaba a su querido. El hijo tendría caminado de eso. Solo sé que sabía que algo estaba mal conmigo. Y que no recibía respuesta de mis médicos. Con internet, que ha sido realmente útil, he podido investigar mucho. He intentado muchas cosas diferentes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Tomar vitamina C hace bien. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Soy! El youtuber italiano Santenchan me presento, ya lo hice en el pasado, y subtitulo todos mis vídeos en 147 idiomas, incluyendo el idioma castellano. Ahora voy a hacer desayuno. Tomo fruta seca porque hace muy bien a la salud. Y un vaso de leche. Acá hay un higo seco. Seco. Banana seca. Entonces, síganme en mi canal de YouTube, y si les gustan los vídeos, hagan clic en súper gracias. Y si se quieren abonar, me ayudarán mucho. Mis vídeos en YouTube, que era claramente, si les gustan. El canal se llama Santenchan. Probablemente estarán mirando este vídeo tan aburrido para hacer una visualización completa en Kuai. Yo no lo hago durar más de 5 minutos, porque si no, lo estoy haciendo con un editor, tengo que pagar la versión completa. Y no tengo dinero, estoy desempleado. Ahora corto. Cuatro minutos y cuarenta segundos. Chao, y gracias de seguirme en Kuai. Hágame llegar a los cien mil suscriptores, eh. Ya estaría todo el día a verla. Ya estaría todo el día a verla. Y gracias a la marca 11-011. Finalmente va a salir el tren destino a Plaza Concepción. La marca que se están haciendo muchos pasajeros guardados es si pueden subirse a este tren que sale a 14 y 11 minutos. Por lo pronto lo que está sucediendo es que... Yo no sé si eso lo sacaron el ciste todavía. Las casas estaban acá. Mirá. Acá y acá. Y el tren venía, finito. ¿Es eso que pasó? ¿Es eso que pasó? Contra las casas que están hechas de materiales, ¿sí? No, pero obvio. No, no, no. No, no, no. De todas maneras. Es una desgracia. Es una desgracia. Es difícil hablar hoy de la responsabilidad que pueda o no tener la familia así. Por la justicia por la que están pasando. Sí, también. Pero por lo que tenemos que justificar el tema de lo que hicieron después. Pegarle al bolso. Pegarle al bolso. Pegarle al bolso. No, no, no. 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 No. Lo hicieron para que la gente se vaya. Mañana tienen que trabajar. Pusieron el tren. Decía que por 24 horas no iba a haber. Gracias. No, no la traemos. Ahora, si usted quiere, por encargue, dice, se la puedo traer para mañana. Digo, mañana es domingo. Ah, perdón. Para el lunes. No, a mí me queda cómodo el martes. Me dijo, si la traemos, la tenemos que tirar. Porque acá a la gente no le gusta. Le compro una verdulería ahí, a grado de la óptica. A grado de de todo. Y le digo, ¿tiene el chico? No, dice, acá no va. A la gente no le gusta esa verdura. La naviza tampoco la comen. De zucchini aprendido en aceitada. Dice, ah, es un zapallito. Esta me agarró que era una improvisada esta ensalada. Decía, no tengo, no tengo ensalada. En vez tengo un repollo colorado ahí abajo y sédano. Porque yo salí, más que vino este chico. Viste, para cortar atrás. No. Dos mil quinientos. No sé. Y hago la cuesta y aquí el pedacito y esto. Digo, claro. ¿Vos cobrás a metro cuadrado? A pulgada cuadrada. A mí, digo, cuando me cortaban adelante, hacían acá atrás. Y me dijo, no, yo no puedo porque... Tengo los maquinarios, dice, todo el extranjero. Dice, los repuestos son caros. Dice, ah, bueno, yo voy a arreglar de nuevo mi coche. Ya la tercera vez. Me lo hacen mal. Y si sacarían los planes, empieza a haber gente para trabajar. Él dice, como yo le corto, no sé si le va a cortar otro. Porque le dije, ¿fue usted a Manuel? No, no me llamo más. Digo, yo vi que a él, hace mucho, yo vi que a él le cortaron. Y dice, bueno. Porque digo, ¿sabés qué? Que si vos aumentás mucho el peso, la gente se va a otro lado. Busca otro, busca a quién. Porque hay muchos, digo, te pasan golpeando. Dice, quiere que le corte. No, 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 no. Está bien, el otro en el horno está. Y una pregunta, cuando lo viste al que atentó contra la vida de la vicepresidenta, ¿notaste agarrar algo particular? 5 días de cuarentena. Y también, que vino muy rico. Hoy le digan los chicos. Ahora, 5 días de cuarentena. ¿Qué tiene de cuarentena? Ellos ponieron bollitos. Partido de la fruta caldera, me congele de frío acá. Mi chiquito suelaba de frío. Hay medidas contra la inflación en Europa, para que va a reducir efectiva el gas al 5% a partir del próximo mes. El gobierno español reducirá el impuesto al valor agregado sobre gas al 5% desde el 11% a partir de octubre para reducir el impacto del aumento de los precios del gas. Vamos a terminar como cuando yo era chiquita, con el carbón. La fruta caldera es el principal proveedor del gas natural de Europa para la inflación y generación de energía, que usted llama a su acciones en Ucrania una objeción especial. España se ha comprometido con los órdenes de la Unión Europea a reducir el uso de gas al 97%, aunque lo que va a dar el año, el consumo de gas en España aumentado en comparación con el año pasado. España ha reducido el impuesto sobre el valor añadido de la necesidad dos veces durante el año pasado. Las zonas de calor del verano han provocado un aumento en la pandemia de necesidad para los dispositivos de la refrigeración, y al mismo tiempo han reducido la producción de energía, una fuente de energía importante en España debido a la falta de agua. Los contagios en China son locales. El país oriental no ha notificado que sábado muertes a causa del COVID-19, pero la detección de 501 son positivos por contagio. 500 contagios diarios. 440 de ellos por contagio local. Las autoridades sanitarias también han informado de 1.486 casos de desigualdad. Lo tienen ellos, ahí. El país oriental no ha notificado por contagios locales, aunque Pekín no los computa como casos confirmados, al menos que manifiesten síntomas. Es un importante subida de casos asintomáticos. Desde el inicio de la pandemia se han infectado 244.000 personas en el país asiático y han fallecido 5.226. Y el otro lo hago por la mitad y el otro lo hago por la mitad y el otro lo hago por la mitad. Y veo la fecha, que acá la gente, nadie le mira. Estaba vencido. Entonces le digo a la señorita, Escuchame, digo, ¿En qué mes estamos, agosto o septiembre? Me dice septiembre. Ah, digo, porque se venció un pionono, ¿no? Ah, sí, házmelo ver. Y le dice a ver, me dice, bueno, voy a llamar al chico para que lo saque. Yo digo, le van a borrar la fecha y le ponen otra. Sí. No, lo regresan igual, apenas tú te vas, ¿sabés? Dice, andalo a regresar. Sí, porque la gente no mira el vencimiento acá. Para experimentos científicos, China lanzó otro satélite al espacio. China envió el sábado un nuevo satélite de detección remota al espacio en el centro de lanzamiento de satélites de Xiuquan, en el noroeste de China. El satélite fue lanzado por un poder de portadores, Gran Málsana, y este 44 del día sábado y entró por México en la otra planificada. Este satélite de detección remota se utilizará para experimentos científicos con puestas de recursos de la tierra y más en el arreglamento de cultivos que pueden diseñar el video de un desastre. Fue la misión de vuelo número 4. El día de las cuales las mujeres atrás miraban y se reían. Cuando yo vine, el muchacho me tuvo que correr la máquina y ellos a mirar. Los 21 jóvenes fallecidos a finales de junio en muchas condiciones en un bar del surdoeste de Sudáfrica murieron a causa de una asfixia. Esto le informaron el día jueves en los servicios de salud a las familias de los apuntos. Convocaron a las 20 familias para decirnos lo que había ocurrido. Ahora nos dicen que se trata de una asfixia. Esto lo declaró el padre de una de las víctimas. Antes nos habían dicho que se trataba de un envenenamiento y dijo que es falso, ese informe es falso, lo afirmó el familiar de este joven fallecido. Y el Departamento de Salud de la provincia de Esterca confirmó que estaban recibiendo la familia para explicarle las circunstancias de la muerte de los jóvenes, pero no presentó la causa de los decenios, alegando razones de confidencialidad. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados en el sistema de juventud. La última es que se diga para un lugar a comprar el trífono. El muchacho era cinco mil y pico, el muchacho me dice ¿cómo lo va a pagar? Yo veo que en el dinero que tengo en la caja. Ah, ¿tiene dinero? Sí. Dice, dígame el número de su documento. Le doy mi número de documento. Y dice, ¡ay, la calle Altiga! Digo, sí, entre Cataluña y Eragón. Digo, está el propio ahí a mitad de cuadro, una casa bajita, le dice, porque me dijo que vive a dos cuadras. ¡Ah, ya sé! Esa casa que tiene un montón de parqueo adelante. Porque, mirá, acá se podría hacer una exposición de coches. agua, incluido ocho camiones externas y siete helicópteros. Ya se van a fueron asistidas por un viento bastante fuerte en su derecha. ¿Sí me pagarían? Del garage. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los portones abiertos. Bueno, te quería decir cómo miraba el Pascuale, ¿no? Riendo, mirando, que hice la pared y toda la pared. Mirá lo que hizo Luis Padiría, tiene plata. Y digo, a ver si va a reír cuando el muchacho le pone la chapa delante. ...de Alemania a negociar estas declaraciones y con una rueda de frente a la respuesta del partido de justicia. Con la chapa no se ve si está bien asichando afuera cuando salís con el coche. Mirá. Ahora, después de 70 años desde que llegó al poder en 2015 han destacado a menudo la cuestión de las reparaciones del trabajo sobre el informe que comenzó en el año 2017. ¿Sabe la pasta y el huevo? Sí. No, la pasta la puedo comer así, no la quiero. La friturita. ¿Querés comer la friturita? No, no quiero más. Entonces la pasta la comercia así se acabó de venir. Y los refugiados ucranianos en otros países europeos a consecuencia de la invasión rusa iniciada hace medio año superaron hoy la barrera que los 7 millones son unas estadísticas que actualiza verdaderamente la gente de Naciones Unidas para la Revolución. De ellos 2,4 millones se encuentran en Rusia y 1,3 millones en Polonia. Mientras que hay otras destacadas poblaciones russias en países vecinos de Ucrania que es 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 un vampiro que es 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 extraño el corazón de la Organización Internacional para las Migraciones que tendrías que venir acá a la casa de los padres sábado o domingo y pasaba de acá y me dejaba mi dinero. ¿Mas yo lo debes decir? No. Yo veo cómo actúa él. Bueno, cambiamos de tema. Chile mañana va a tener jornada electoral. Algo muy importante se va a dar en el país transandino. La reforma constitucional va a estar exactamente allí en juego. Si no te importas. Viste por correr cómo te va a temar a la columna que no podías ni gritar. Muy bien y vino esta pasta. Demasiado con mixta. El queso le queda bien. ¿Estás seguro de que está bien? Sí, está bien. ¿Queso parnichado? ¿Queso gruchero? ¿Queso? ¿Parece siente? ¿Parece siente? ¿Questo? Del tachito. ¿Questo es el medio para que venía? Cuando lo puse me gustaba cómo comenzó. ¿Ah, bueno? ¿Sí? Muchas películas cansan. Porque tienes que seguir dos horas una hora. No, esto. Si vas al cine te vas a dormir. Ah, sí. Por suerte. Yo tengo patrita, tengo patrita. ¿De cuál de la patrita debes tener tiempo en el domingo? ¿De cuál lo importante es que sea bajo, puedo estudiar bajo, 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 porque si no la arrebatas la que va. Yo le voy a darla de vuelta y no la estoy arrebatando porque si no queda toda quemada por afuera y cruda por adentro. Porque demora 45 minutos, una hora poco bajo, despacito. perfecto. Y él la vamos llevando. Muy bien. Bueno, vamos por eso entonces. Gracias, Carlos. Volvemos en un ratito. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. aquí estoy le llaman tirabuzón. Fusil. tema de la semana que tiene que ver con lo sucedido en la casa de la vicepresidenta. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner y el comunicado de la mesa. Mostramos recién como pegamos al perro. Mostramos todo. Si sale el perro mata todo el otro perrito. No se ve que se ve en el entorno que le pegaron, señora. Está todo suelto. Si me acompaña abajo en la cámara vamos, dale. No, no, también, también. Ah, bueno. ¿Eso qué es eso? ¿Para el marzo? No. ¿Qué es eso, señora? Malva, no. ¿Eh? Malva. ¿Qué es eso? Pará, ven, ven. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso, papá? La abuela churrera, ¿qué es eso? No. ¿Qué es eso, señora? Pará. ¿Eso, para qué? Para la abuela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Patea un pelo. Hay que patear lo ahí, en el... ¿Podemos hablar con ella, no más? Pará, 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 pasa que está tan, está tan confugida realmente, está llorando intensamente en este momento Pero se va a quedar en la casa, Tomás, necesito que entiendas eso, Tomás, se va a quedar en la casa La tía que nos chole quiere que nos movemos a hacer 24 horas Si se va de acá, ¿dónde se va? ¿Dónde nos va a mover? Si no tenemos lugar, tenemos los carteles, todo eso ¿Por qué inseto que lo que te ponga la señora acá no vas a conseguir en ningún lado? Ah, mira, la tía que no se va a hacer Porque también, así como de alguna manera, la señora la está pasando por mal Porque a veces ya no le pagan, los chicos no van a tener donde ir No le pagan y el marido partió al perro No tienen donde ir Estamos en provincia ahora Un castillo de palabras, dice Guay No lo sacas Y los chicos se van a quedar sin donde vivir ¿No te pararon la llave? ¿Todavía tienen perro eso? No, no Ah, bueno, no sé, si no te acuerdas podemos seguir más fácil ¿No te pararon la llave? No pararon la llave Bueno, pero usted también señora tiene que ponerse más primero en los términos de los contratos, ¿me entiendes? Usted tiene que ponerle, ¿no? ¿dónde lo publicó? No, 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 no Se paga primero la llave, se paga un pedazo, se paga un pedazo, se paga un pedepósito, ¿me entiendes? No soy para quitarlo Revise la ley de alquileres Ahí estos dos son tres años No puede No vas a ser capaz mañana de tratar con él Para hablar Sí, sí Él lo sabe, el tempuna Le tenés que decir Reparaste la pisita de atrás Mi mamá tiene gente Pero lo que pasa es que no se Se ponen de acuerdo con ella ya Tiene que hacer el trabajo Si vos lo llamás y todo No está disponible Tiene otro trabajo Porque además de la mejor cotización Siempre respetan el valor Él lo tiene que saber Dice, bueno, dame el teléfono que lo llamo cuando se me cantan las pelotas Para mi mamá Te llevo a 65 personas Nos ha servido 177 metros para llegar aquí A la montaña neta Hoy, guapo ¿Qué significa? Montaña que se le va del mar Así va a sonar Y ella viene Pobrecita. Tiene mucho brusismo. De noche no sabe lo que es. Hace batiendo los dientes. Tiene que tener el plato adelante. Si vos le decís pobrecita, te come. Pobrecita. La actitud, la pobrecita. 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 La actitud, la pobrecita. 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 Dani quería que se la mande allá. Pobrecita. Pobrecita. Es decir, un Chile que ahora, digamos, a partir de esta plurinacionalidad podría empezar a convertirse, tal vez, en una nación que es nueva, ¿no? Pero yo les voy a explicar por qué se habla de este sentido. Primero, la primera política es el tema de los pueblos. ¿Cuándo vas a trazar? ¿Por qué se les va a reconocer a estos pueblos, si es que se llega a votar la... No me gusta cómo no lo están. Y el hombre que, efectivamente, hirió a Ronald Reagan en 1961 acaba de cumplir su condena y acaba de salir en libertad. Que todo esto está creando un diálogo alrededor de la cuestión. Por eso ocupó un espacio importante aquí en la agenda. ¿Cuáles son, digamos, las palabras que se resaltan en los medios de Estados Unidos? 40. ¿A dónde fue el foco? El Reagan, ¿te imaginás? ¿De qué época es? Bueno, el foco está, en buena medida, en el intento. En el intento contra la vida de una primera figura de otro país. Pero ella se lo buscó. Está jodiendo ahí a la gente. que genera preocupación es el tubulto que había alrededor de la vicepresidenta. Nadie lo ha dicho. en que un hombre presenta a otro video, digamos, porque, recordemos que... No fui a ver el diente. No fui a ver el diente. Pobrecita. Pobrecita. Si no se lo decís. Ah, pobre. Mira, mira. Decísimos, por favor. El descuido o el tubulto alrededor de una persona de la importancia de ser un vicepresidente o la vicepresidenta de un país. Decísimos, por favor. Pobrecita. 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 Esa poquita. Esa poquita pinita. Me fijan las puntas. Y no solamente la vicepresidenta, aquí también la vicepresidenta, sino alrededor de senadores secretarios que serían los ministros, ministros, funcionarios importantes y también secretarios extranjeros de visita en este país. Hay tantos anillos de seguridad que es absolutamente imposible que sea una situación donde hay un tubulto alrededor de un dictatario que tiene que ser protegido y las autoridades, las fuerzas de seguridad que están a cargo de la vida. y esas personas ni siquiera permiten una aproximación. Un gajo de mierda. ¿Quién dijo que hay que escaparle de la rutina? ¿Si hay rutinas? ¿Que crecen bien? Pruba agua micelar de Hernández 2 6 en 1. ¿Conoce la rutina para tu tipo de piel? ¿Cómo se hawał? para las dineros y cada semana conoce los temas que impactan su auxilios. ¿Listo? Mirá. Mapuche El presidente de Colombia Iván Duque compresa con Camilo en su primera entrevista con CDN tras finalizar su mandato abordarán los temas que quedaron pendientes en laa la segunda La ciudad de Guayaquil y su grupo el miércoles en CDN me dijo mira, mira, mira el ratón el ratón Mickey mira, mira con el sombrero me dijo y simplemente ¿sabés qué lo hace rico? el perejil simplemente tiene ajo perejil compré el picante en lo chino dice súper picante 140 pesos 50 gramos vos sabés que a mí el doctor que me operó de la vesícula me había dicho no puedo frito no puedo pizza y no puedo picante yo quisiera quitar de la vesícula qué puedo comer y qué no puedo comer y ¿sabés por qué? porque tenés que mantener el hígado en forma con la vesícula mmm estoy idiota esto y el otro mmm la llego a comer ¿estás satisfecha así o querés chocolate? ¿estás satisfecha así mira vos comerías más 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 mirá la vi esta mañana mirá lo que es esta mirá el padre lo hizo así mirá mirá la criaturita es una pequeña deportista que llamó la atención por ser una de las levantadoras de piezas más jóvenes hasta el centro de Europa para que el continente deje de defender de la energía rusa dijo que había funcionado mucho para que se pusiera en marcha ese proyecto la pizza con la rúcula francés dijo que en las últimas semanas los gasoductos existentes entre y Francia están operando solo a la mitad de su capacidad y que el flujo había sido sobre todo en dirección a España bueno hay que seguir muy bien cerca de toda esta situación de la energía que hoy también 5.400 5.450 por este muchacho era una maravilla una inteligencia todos me dijo soy arquitecto y le dije ay te vas a quedar acá trabajando no me dijo en diciembre me volé y se pusimos un estudio 20 litros comela con la mano 20 litros yo no puedo con la mano porque si no la comería con la mano dale 20 litros 20 litros de pintura 11.800 y el tipo 75.000 compraba dos latas con 30.000 es el pobrecito pobrecito yo creía que era ella que bebía el agua en vez no que hoy el euro volviera a caer en su paridad con respecto al dólar otra vez en su momento se convirtió en histórico hace unas semanas atrás cuando la paridad dólar quedó digamos justamente empatada incluso el euro había caído algunos centavos por debajo del dólar lo que no sucedía prácticamente desde que el euro se puso en funcionamiento de la Unión Europea y hoy vuelve a suceder lo mismo a partir de esta noticia sobre la producción de petróleo no está me huele mal esto quiere decir que de Italia no me mandaron la jubilación no, no no es así vamos a saludarlo a Teo ¿cómo estás Teo? buenas noches buenas noches Buenas noches Sebastián comenzamos de la mano de la fórmula 1 en esta ventana deportiva abrimos el capítulo del día lunes de la mano de otro papelón de Ferrari acá lo tengo mi compañero de la escudería italiana me dice por favor no tenés que molestar en la mesa bueno ahí está ahí está lo que se dice porque eso de chinchín y toda esa balda no se usa más bueno porque Chico Pérez pisa una de las pitoras de Ferrari cuando ingresa el auto de Carlos Sainz ¿qué estás comiendo Vito? un pizza que se olvida de colocarle una de las pruebas al auto tardan alrededor de 13 segundos y hay que mencionar que suelen tardar entre un segundo y dos o sea se pasaron más o menos unos nueve segundos de lo común de esta manera y terminaron arruinando lo que fue el podio para Carlos Sainz para el Esparriol que no está teniendo una gran temporada viene quinto en la tabla terminó tercero Charles Leclerc incluso no tanto del podio que hizo el Monegasco porque esto fue muy pero muy duro para el equipo de Ferrari una carrera que se la terminó llevando nuevamente el capítulo un millón Max Verstappen mirá abajo lo que puso a si me dan un número tanto le había preguntado al chico el número y él se lo dijo 28 10 10 83 440 grupo arquitecto él es arquitecto la carrera del gran premio de Monza como lo van a recibir los italianos Amatia Binotto y a toda la escudería de Ferrari después de haber hecho la escudería me dijo que miren la caja mañana que si está algo roto vaya con el ticket y digo y vengo a Francisco dice sí mañana le llevo una botellita de vino ojalá podría poner una con la mano mira troviamo con las medidas de Covid 0 allí en el gigante asiático pero hablamos en esta oportunidad de un nuevo brote de coronavirus Pobrecita 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 Está re mal con el estómago Sabrías la noche que pasó Y yo despierta Por ejemplo las clases presenciales Para detectar 14 casos Todos asintomáticos Menos 2 China reportó un total De 552 casos Hoy en todo el país De 1400 millones de personas Según la Comisión Nacional de Salud Y pese a las cifras Que son por cierto Relativamente bajas Los infectados y las autoridades Se han aferrado nuevamente Y mucho más A esta política Como mencionábamos anteriormente De COVID-0 Confínate De 55 millones De incluso Gastron A esa me refiero Lanzó en las últimas horas Una advertencia realmente temeraria Lo hizo a través de un comunicado oficial Que difundió a través de la red social Y que es lo que dijo este consorcio estatal ruso Arribió en una amenaza de explosión o incendio En la única estación compresora Si se reanuda el suministro de gas a Europa A través del gasoducto Nord Stream La explotación de esa unidad compresora Sin subsanar los fallos detectados Crea un ritmo de incendio de explosión Lo que repercute en la seguridad industrial De toda la estación Señala el comunicado de Gazprom A través de su canal de Telegram Y recuerda que el pasado día 2 El Servicio Federal de Supervisión Técnica de Rusia Envió una advertencia Al investigante ruso sobre la necesidad De suspender la operación de la estación Debido a la infección de una jugada de aceite Que los sensores derrotó Bueno, con esta advertencia ¿Qué es lo que hace la empresa estatal rusa? Bueno, dice No cortamos el suministro como una amenaza O como parte de los juegos de guerra Sino que hay peligro de esto La agenda de la política europea De la vigencia que gobierna los distintos países Lístras tendrá como central Esa cuestión cuando comience a gobernar allí En Gran Bretaña, en el Reino Unido También nos lleva a... La parte de abajo es una salida No entera una boca Que en muchos casos También está vinculada por el aumento De precios de gas Insumo para generar electricidad Que hoy también pone en vilo Esta situación que recién planteaba Andrés A propósito de lo que ha pasado Con el gasoducto 1 y la empresa Castro ¿Qué es lo que está pasando Con la electricidad de Europa? Un nuevo aumento Hacemos un nuevo aumento Porque la electricidad allí en Europa Está en alza Los precios de electricidad ¿Cómo lo llamamos? Tacaño Tacaño Otro pedacito Chiquito Hola para mí Y cuando Domingo me dijo Que ahora Usted es el patrón Pues no lo puede creer Májimos Tengo un desalentero Kawaii ¿Cómo se está? ¿Está bien? Pues no Tan bien como usted Y que de verdad Todavía no lo puedo creer ¿Se acuerdan cuando Más me ayudaba Y entre las mismas Arroba nos Está llenando la barrigada ¿Quién me hubiera dicho Que ahora Usted iba a ser Mero, mero Tienes razón Juntos pasaba mucha hambre Y me creas que se me olvida Que tú siempre me protegías Me defendía de los demás Pues es que Como yo ya estaba grande Bueno, bueno Porque en su felicidad Tengo un cargo a mi muchacho Pero cuidas bien De todos los manoras Jejeje Jejeje No, no, no Si estoy llegando Llegando No, luego Me dedico acá para encima Pues es padre También te va a dar mucho gusto Y tú te hablas Y ya Tengo mi nombre Como antes No No, no, no Eso sí No se va a poder Ni verdaderamente Estuvimos hablando Con esta muchacha Del inicio me gustó Nadie me hizo Me dijo que era Para que me dieran A hacer cuentos No tenía nada en el mundo Y pues No tenía nada ¿Dónde vive en la casa grande? ¿Y si yo que estés Hijo de Don Benavid? Sí No, pues el patrón viejo Si era bueno De Coscolino A cuanta muchacha guapa De ella se la quería Pues Mire, qué suerte Que entre todos los hijos Que andan de regados por él Pues lo escogiera usted Bueno, pero ya ¿Qué quieres quedar aquí o qué? No sé si me haces La masella La munchamba No tienes Qué preguntar Un mexicano rubio Sí Acaba de visitar El señor Y la indoreta Mi mierda Contigo No te agustes Un rostro De cocina No te hice nada Buenos días Buenos días Señor Alcote Espero no importar Porque me visiten No, no, no De ninguna manera Pasa Antonio Qué bueno que viniste Te presento a Javier Loreto El jefe de la policía En Aguasú Por su custodia Sería San Pedro Y el jefe de la policía Y el jefe de la policía Y el jefe de la policía Estoy enterado De que ha habido Bastos en los alrededores De su asiento Que incluso Me ha intentado Ya dos meses Contra su vida Y si no me equivoco También su capacidad Su víctima Y si estoy aquí Es porque me voy a hacer Y yo Bueno, que me permita Poder a varios Y mis hombres Aquí en sus tierras Para la seguridad Y protección Con su padre Que más esté En su gloria Eso es lo que decíamos En su gloria Y eso es lo que decíamos En su gloria Y eso es lo que decíamos En su gloria Y yo quiero ser franco Lo reto Eso nos ponía Muy de esos atornos Y la verdad Me incomodaría Mucho que me hacía Si en la rodeada De policía Eso Eso todavía Acuado con el señor Algo Y si él me lo permite Yo personalmente Puedo entrenar A los peores Y encargarme De la comida Yo considero Que no es el mismo Contar con la protección De la policía Que con la de un capataz Y sus peores Yo por bajo La voluntad No cuenta con la experiencia 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 Pero realmente Pero Yo cuento con la experiencia De entrenamiento No de la policía Pero Sí de la marina ¿Qué es la marina? Sí Te lo dije Macalón ¿Cómo crees que le ganan Última a la chapa? No hombre No sabes lo que No se portó conmigo Me siento Que sea orgulloso de él Ese Chamaco Lumbriciento Que corría por el Cabo ¿Quieres otro poco de pizza? Espérate conocer a su esposa Es una mujer Bien bonita No me acuerdo Con el Tengo un tiempo Que estaba esperando Con el tiro Ahora sí ¿Pasa algo? ¿De estar atento Todo el tiempo? No, te pasó algo A vos Totalmente Y La semana pasada Totalmente Tuve Que acompañar A una de mis compañeras Por El tema de seguridad En la casa Y volviendo a ver Con el complejo Para sus esposas Me hicieron seguir Entra el complejo Acá En el mismo En el complejo Sería continuándome Entonces Es algo que debemos Criendo Como es Es una pretencia Policial A partir de esto O va a esperar A la nueva audición A los próximos días El tema de la pretencia Policial Hay un móvil A la vuelta A las dos semanas Y en los dejos A medida que llegamos A la vuelta Pero Si nos quedamos A la vuelta Si nos quedamos A la nueva audición Y nos quedamos Como ya Como ya Se cambia No, ahora, ahora No, ahora No, ahora No, no No, no Un momento Esto no es divertimiento Mira Uno que se robaba Colitas en Quédate Ah, mira cuánto tiempo Importado La novela terminó Sí, que no sé Mira, mira Fue a robar cabellos Mira Manoteando Casi todo este Lugar Tipo Casa Donde están Agrupadas Las distintas Gómitas Goma Y La invitamos La de seguridad Le decía Pegarme Vos no sos policía Vos no tenés que hacer nada Acá Y le invitaba a pegarle La de seguridad Tranquila Mantuvo la calma Lo retuvo adentro Hasta que llegó la oficina ¿Te llama la atención Que se haya Inclinado por las colitas Para el pelo Cuando hay esas cosas De mayor valor en el medio? Yo supongo que entró A ver qué podía Qué podía agarrar Y yo que era lo más fácil No sé Sí Igual es raro Porque agarró todas las colitas Dejó el canasto vacío Era obvio que nos íbamos A dar cuenta Para alentirla Seguramente Bueno no No quiero suponer Que estaba bajo alguna sustancia Pero No lo hizo De forma Disimulada Vazió la canasta Querido se vale O por dos El peso ¿Cuánto era eso? Sí Y como siete mil pesos En bolitas O sea Todo Todo lo que había Qué huevón Bueno y esto Sucedió En una isla de línea Que estaba ubicada En Libertad de la Rioja Obviamente De madrugada El hombre Encía Con el caso De la salida Del sector Porque ya que Como van a Rápidamente El ingreso Al local Y allí Entonces Van lentamente Esto De madrugada Y a la madrugada Y solamente Con Para que Bueno Con el sector Se va ocupando Con el celular Con el celular Allí recorre Recorre el camino Y obviamente Va a utilizar La plaza El dinero ¿No? Sí Óptica De libertad Y vamos a escuchar Ahí escucha ruido Parte de esa zona De cámara Por todos lados Bueno Y también Dentro del local Este El servicio Se puede Aparecer En la escena En el puente Solitario Y es una Uno de los Eslabones De una cadena De heladería Muy conocida Así es Bueno Otro hecho Más De seguridad Que se suma A los Cantos Que lamentablemente Se dan En el diario Bueno Ahora Mucho Ahora Termina el corazón Me tengo que De chafar la boca A un robo Pilar A un robo Pilar 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 San Martín Sapeola En Bernal Partido De Pilar En esta estación De servicio Reconocida En la zona Clientes Y trabajadores Entrarán En pan Y no Espanes Pasadas Las 3 De la madrugada Del sábado Pasado Los Plateros No pudieron Activar La alarma Correspondiente Producto De lo que Están Por dos Cae una moto Atrás Otra Otra 50 motos No van Son más de 100 motosiclistas Entre hombres y mujeres Que copan Surtidores Y el gran Pladón De estaceramiento Roban Combustible Y vidones De acento Semi-sistético Expuestos En la tigrina Antes de la cabina De pago Pero de donde Vinieron De donde Vienen Se preguntan A los vecinos Que aseguran Saber A través De las redes Sociales Que el punto De reunión Es en Florencio Varela Y se mueven Hacia el triángulo De Bernal Observen Este otro registro También de madrugada Y con audio Donde a contramano En la calle De Edelson Y Akatsumi Uyen Después de saquear Otra exacción De servicio Y denunciando Con la misma modalidad Punto Y amenazas Que parecen No tener control Los fines de semana Por quines Ah, quines Y nadie dice nada Pero hablamos De una manifestación Que se dio En otras oportunidades Y que hoy Tuvo algo distinto Porque Siempre se contesta Esta superintendencia De salud Y hoy No solamente Tuvo lugar Esta protesta En este sitio Sino también Que una marcha Hacia la municipalidad Sí, de esta marcha De esta manifestación Curiosa Han participado Personas con discapacidad Sus familias Organizaciones Que los nuclean Profesionales De la salud Y también Quienes Los asisten Esto es Para pedir Y para reclamar Y para De alguna manera Estar Y manifestar Su desconcierto Y su descontento Con el recorte En discapacidad Que se ha manifestado Que se ha presentado Y se ha anunciado La semana pasada Los recortes Estaban afectando Al cobro de sueldos De muchos Los trabajadores Del sector Por el terreno 45 mil Y a veces Le di la tarjetita De los que Podaban los árboles Mira Para sacarlo Le cobran Más de 250 45 mil Para darle un corte Con discapacidad Una persona Que los asista Porque es Agotador Si alguien trabaja No puede Estar ocupando Viste Alejandro Que no dice Por cara delante Que no tenía nada No viene más Porque hay varias Discapacidades ¿No? Y que no pueda Recibir su sueldo En el tiempo Y tampoco En el correspondiente Es muy agunciante Para todos Para la familia Y para el trabajador Cambiamos Son muchos ¿No? De atrás Eso es Entre muchas Otras cosas No está más ¿Qué? Cambiaron No está más En el 16 ¿Qué? Te parecía Andá para adelante ¿Qué? No está más En el 16 El video es A esta mujer En la escena De la tarde Y nos pise Entrevistar Clónica Y nosotras Fumos a dar una opinión Esa era la novia Sí No está en el 16 No, no existe el 16 Bueno, pero estaba el muchacho Que parecía Roberto ¿Te acordás? Checan al nombre del canal No sé qué canalía Era el número 16 Ah, va a ver No entendés que cambiaron Después del 14 Era el 15 Y después el 16 Acá está Tiene Tiene Era en el 15 Que hizo el ritual Del repertorio De la construcción De amigos y enemigos A estos personajes Que son Más bizarros Que nazis No es difícil Son más bizarros Que de ultraderecha Me parece No es tan difícil Diego Es difícil si vos querés Tener cierta relación Con la verdad Ahora si lo tuvieron Puro relato Lo podés decir también Llamé Bien Lucía Salinas Adelante ¿Qué vas a presentar? Finalmente lo que Dijimos al comienzo Lo que confirmó La policía federal Hoy es El ADN De Fernando Monti No, no, no Cristina tampoco Tampoco No, no Bueno Ahí veíamos La policía De una chica Que andaba Su trabajo Mejor dicho Iba desde OnlyFans Una página Donde Uno cobra Por Para decirlo De alguna manera Para ver En qué otro servicio Tampoco Los copitos de azúcar Oh, dale Este es el perfil La primera fase De la novia Del que intentó El matricio Contra Cristina Fernández Yo tengo a Julio No, no Me sentí Oye Vos se preguntó Nada más Pero prometemos Para ver el perfil De la novia De la atacante Pero esta Una chica Que se acaba de conocer Es un testimonio De su tío Hermano Del padre De APA Que es una chica Que fue De muy chiquita Abusada sexualmente Esto ya acaba de conocer Yo cuento esto Para trazar un perfil De esta chica En un ratito Tenemos ese testimonio Su familia Su familia No sabía Que trabajaba En estas páginas De internet No tiene solo Un perfil Tiene varios perfiles Y comenzó La sospecha El mismo momento En que Este delincuente Este asesorio en potencia Intentó matar Al vicepresidente De la nación ¿Por qué? Porque Obviamente La policía Comienza a indagarla Y ella dice Lo acabamos de escuchar Que no había estado Con él Todo descartado Estuvo con el respiro Estuvo con el respiro Estuvo con el respiro Hacemos un puntito Ahí con el abrigo Porque tengo El texto Justamente Al que nos refería Largo Para él Que lo escuchemos Y lo veamos Ella tuvo un hijo Hace dos años Y se le murió Con siete días de vida Y nadie sabía Porque estaba embarazada Porque ella Ocultaba las panchas Cuando niña Sufrió violaciones Abuso sexual Y por eso Una mamá Se la trajo A vivir con ella Y era niña Dos o tres años Cuatro o cinco O seis Sinceramente La que sabe bien Viene mi hermana Que no le pregunté Viene el que edad Empezó Porque ella le contó Todo Pero de chiquitita ¿Quién abusaba de ella? A los dos años Y los tipos Que iban ahí A esa casa A la casa De la Abuela de ella ¿Y quiénes iban? Ella venía Y le contaba A mi madre Y a mi hermana Y a mi hermana Bueno Muy fuerte Fuerte Una historia Compleja Complicada Triste Violenta Esta Persona era La novia El atacante Intentó Asesinar a Argentina Fernández ¿Cómo continúa? ¿Cómo meterle Por el perfil De esta persona? Bueno Primero para entender Decíamos Una página Muy reconocida Ha sido Muy popular Esta página De servicios virtuales Para adultos Pero tenía Otra página más Su familia Desconocía Completamente Esta chica Tenía este tipo De trabajo Y después Comienzan Obviamente Todas las sospechas Vinculadas Al atentado Contra la vida De la vicepresidente ¿Por qué? Porque esta chica Primero negó Haber estado Con su novio Y estuvo No solo los días previos Sino el mismo día Hay un video Que se la ve En el momento del ataque Se la ve A Amba A Brenda Se la ve En el lugar Publicidad Es esto Cambia Para que podamos Preparar Sándwiches Pizzas Picadas Y picnic Todo combustito Alario Y cada vez Que nos encontremos En familia O con amigos Podamos viajar Aunque sea Por un instante A ese lugar Meravilloso Labio Tradición italiana San Juan Argentino Elegí mi lugar Exploré las sensaciones En el momento Exploré los colores En el momento del labio No Cambia Dechame por visibilidad Más Yo vine Lo viene De cerrado Mira un video Mira un video Pero se paga la puerta De cerrado Si Si Lo viene Hasta Estaban Estos cuatro paredes Durante la dictadura La ley Dechame Dechame Entre los detractores Había cinco temas De máxima importancia La idea De que No todos Van a ser iguales Ante la ley En este caso Los chilenos Y los pobres Los derechos De los indígenas Como los mapuches Y la premisa De que Con la No nacionalidad Chile Corre el vehículo El límite Con el triunfo De rechazo Ha ganado La moderación La información Ahora nos lleva A unidad Porque en las últimas horas Comenzaron las tareas De limpieza Luego De las Fundaciones Que atravesó Allí El país En los últimos días Tras intensas Lluvias Correnciales Y allí Estamos Observando Como Los equipos De limpieza Han trabajado 70 máquinas Especializadas En 250 Enviados Y varias instituciones Estatales Mirá lo que trajo El servicio De seguridad Contra incendios De las fuerzas armadas Y la policía De tránsito Ah, es fuerte Subicito Aquí Bulgaria Mirá vos Y vamos a hablar De los Estados Unidos En algo Conversábamos Con nuestro compañero Eduardo Vela Cuando La nube De arena De la situación Judicial De Trump La última novedad Que se tiene En esa investigación La que refiere A la inspección Al nacionamiento De la presencia De Trump En el Estado De la Florida Y justamente Para algo Es si tiene Una vuelta No oficial Para Trump Porque por lo menos No ha pedido Su defensa Y una jueza Le dio En este caso La razón Aceptando Que un perito Independiente Supervice De los documentos Oficiales Aquellos que fueron Recuperados En la residencia De Trump Después del Ayacamiento De la FBI La magistrada Arita Noy Del Distrito Sur De la historia Ordenó Que esa persona Se encarga De la investigación Había sido Contado A gestionar Las satisfacciones De su dirección Indictiva Invocada Al respecto A hacer Recomendaciones Y evaluar Las reclamaciones De devolución De bienes La petición De un perito Independiente Había sido Solicitada Como saburado De su Soy El expresidente Que el jueves Pasado Arregaron Que su Invocación Brindaría Confianza En la investigación Sobre los Orgumentos Sociales Que mantenía El mandatario La jueza del distrito West Palm Beach Dijo Que el tribunal Puso En los tratamientos Para revisar Los contos personales En los documentos El material Proyecto A reclamo De su dirección Entre abogados Y clientes Un dato Interesante La jueza Que toma La jueza Reunida Fue Contrada Por Trump En el 2020 El padre Le dejó Todo ahí Él era Un mujer O como se llamaba Sofobis Sofobis En la Argentina Una pionera En radio Una naciónera En las mujeres Conectoras De radio En la naciónera Que la muestra En comunicación Y que En la naciónera En la naciónera En la naciónera De una mujer Una mujer Que trabajó Hasta el último día Con muchísima Entereza Todavía No tenemos Información Está confirmado Pero No tenemos La información De las causas Tenemos entendido Que no se ha comunicado Con lo cual Fue Un feliz Que fue Algo De momento Sí La verdad Que estamos Confirmando Esta noticia 87 años Este fue No me diré De joven Cuando tenía 15 años Para ver De bien Hablas Estas idiotas Que no saben Hacer las cosas Estas voces Que te acompañan Y que Que te cuentan También Las noticias De una forma Un gasadona Incompleto Seguir acompañando Y desarrollando Lo turístico Lo gastronómico Y el potencial ambiental Que tiene este nuevo La provincia de Buenos Aires Tiene esa mirada De El cuidado Del ambiente Es promesciana Hacerlo todo con el cubro La provincia de Buenos Aires ¿No? ¿No? Eccola Aquí Yo nunca la vi Sí Sí Ella hablaba De cine pero además muy vinculada a su imagen y así quedará en la historia en vez de hacer ver este idiota que te ayudé a que te ayudara la última de esta duda civil y comunitar y fue parte fundamental de los derechos humanos así se la va a recordar por siempre también en la historia de la Argentina obviamente su extensa trayectoria como periodista como escritora recibió una innumerable cantidad de premios y prácticamente en la mañana ella era la dueña del espacio que se transformó después en un clásico que lo fue durante muchos años hasta que decidió descansar hasta que decidió que el horario era muy duro, ella misma lo dijo y se dejó a otras cuestiones pero bueno, aquí está el recuerdo que se acaba de conocer su madre ya vamos a hablar de las elecciones en Italia comenzaron a llegar los sobres para que los italianos que vivan en nuestro país en la Argentina puedan votar por correo se presentan 6 listas de elecciones para los italianos y para senadores me quiero presentar yo me quiero presentar yo quiero ir yo como diputado de Italia todo pago 10.000 euros al mes todo pago 20.000 para lucrarle los zapatos a este un departamento de 400 metros cuadrados cerca de Montecitorio tengo portar bolsas tengo servidumbre ¿sabes como viven? como marqueses los políticos en Italia con el dinero público también tiene las dos boletas en un solo blanco se agrega el recorte de la solicitud y todo eso lo manda a cualquier va a cualquier subversión de correo por el curso cuando uno le pide a los italianos a los partidos italianos que se piden en el terreno en el exterior le dicen que sí le piden absolutamente nada por el cual tenemos que tener más fuerza en el parlamento los representantes de la comunidad italiana en el exterior que el terreno para poder conseguir ¿sabes que te dan coche azul con chofer? yo que no manejo iría a mi coche azul una agrupación de acá yo no tendría problemas sin ser diputado porque el departamento que me lo limpia menos tendría todo todo acomodado todo pagado podría ir hasta vivir en el Sheraton como disfrutado ¿sabes? el maña maña uno siempre que pica y después que te encontraste en el lugar de Giulio Andreotti ¿qué haces? todo en donación y no es nada gracias y el padre también fue que una mujer que ha trabajado y que ha sumado a todo el mundo también ahora los chicos que estábamos yendo al colegio con nuestros padres los chicos se van a poner el traje de oso el traje de oso decía de todas las mañanas que nosotros ya sabemos la que estábamos con el mar pero un par de esas cosas que tenían grabado desde el chico y esa es paquilla para poder correr a la vida y de repente hablarle al nene que está levantando la escolarada totalmente totalmente y que que quizás vos te dije prioritaria no sólo te podés tomar con la infección que te no es fácil ustedes saben los tiempos que se viven y la vida dentro de la comunicación pero la arena se ha mantenido siempre en una misma cuando vivía lo viaba es siempre así no estaba de los canales se cortó se cortó la línea porque le murió hablando y ahí van a ver que dice guardar en Google Drive las cuentas incluso dan opciones incluso dan videos normalmente o sea en función de las preferencias de cada uno puede no haber embarcar y hacerse ese barcar por cierta frecuencia o ser digamos un barcar por algo ¿no es cierto? ante un evento particular lo que sea pero esa información puede estar o sea que hay información ahí que se puede recuperar de WhatsApp lo que sea ¿no es cierto? ya les decía que también podríamos conseguir los datos del doctor que tenía memorizado las cuentas de Wi-Fi los contactos en las otras redes que también en este punto del caso de esa persona el grabado de lo que es la memoria la microSD esa memoria ese chip que se le agrega a muchos teléfonos no por supuesto actualmente pero si las teléfonos convencionales eso también se logró de forma exitosa o sea de información que ahí estaba cuando se logró son tres acciones más que vamos a tener no van a tener todo o sea la ley que está perdonando el accidente la verdad un enorme placer de gracias lo mismo hay lo mismo que sí es un gran de la ley bueno se lo hagan de la ley le presentamos de política de la ley que se le quita con el tema que se le quita equipar su negocio de la ley para organizar entonces el derecho hasta la ley de un min la decisión May-Valena Ruini y Azú que es norte y périma no pone onde para atrás poniendo se los porque está encima cuando venga que le grita la sede tu madre que te recontraré al autista sofera la empresa a la policía Casi como llamar... Ah, entonces, que me estuvié a ver. La podés cargar.